Tiene que ser un estudio netamente técnico en el que se obedezca a la realidad económica que atraviesa la transportación, donde que tenga los elementos de incidencia del combustible, de la canasta básica de repuestos. Hoy en día todo está absolutamente caro, ya los costos anteriores en ninguna área se mantiene, hasta la comida está con nuevos precios. Entonces, sin embargo, pues esto creo yo que amerita un estudio responsable netamente técnico y que el Estado, como es el responsable de esta crisis, el responsable y el beneficiario de los dineros que recoge por el alza del combustible, debería asumir a sí mismo a través de una focalización o subsidio para los operadores de transporte y no trasladar más hambre y miseria a la población. Mantenemos el diálogo, mantenemos absolutamente el respeto a fin de que se dé atención a nuestras demandas. Cabe señalar de que las bases de la transportación de las cinco operadoras hoy en día están unidas. El día de mañana han decidido hacer una marcha o un desfile motorizado hacia el GAD municipal. Hemos pedido que se nos reciba en audiencia. El día de mañana se nos ha concedido recibirnos en el seno del Consejo Municipal. ¿A qué hora es esa marcha? La marcha inicia a las 10 de la mañana y en esa precisa hora estaremos también direccionándonos la dirigencia y una comisión de bases a la audiencia que nos ha citado el señor alcalde para el día de mañana a las 10 de la mañana. ¿A qué hora es la cita con el alcalde? A las 10 de la mañana. ¿De dónde sale esta marcha? Hay un 50% del parque automotor sale del redondel Sueño de Bolívar por la avenida Sáchila, 29 de mayo, vía Quevedo. Y el otro 50% sale de la vía Chone, por la vía Quito hacia el Parque de la Juventud.